Hola que tal chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchísimas gracias por estar viendo otro de mis videos Mi nombre es Timo para las chicas que no me conocen y son nuevas en el canal Si tu aún no estas suscrita, que esperas? Suscríbete para que seas parte de esta familia Y en el video del día de hoy chicas les voy a estar mostrando que es lo que traigo en mi bolsa Así que si a ti te interesa saber cuanto cuchitrín traigo aquí adentro Te invito a que te quedes ahí y vamos a comenzar con el video Esta es la bolsa que estoy utilizando en este momento Casi no cambio de bolsas la verdad, me gustan las bolsas que son simples, que son crossbody Así yo las puedo traer para donde quiera Pero bueno, en este momento traigo utilizando esta que está hermosísima, es en un color rosa Díganme que rosa es este, no es un rosa pastel, no es un rosa fuchsia, es como entre un rosa mexicano La verdad es que me gusta mucho para esta temporada de verano, es un color super bonito y es un tamaño no tan grande Les voy a mostrar más o menos como se ve la bolsa sin sacar las cosas, como ven está super retacada, no sé por qué razón siempre cargo las bolsas así Y lo primero que les voy a enseñar que traigo en mi bolsa es mi celular, obviamente es el que traigo y vean la hora que es Y a esta hora les estoy grabando el video, son las 2 de la mañana, no sé si se alcance a ver Y bueno sí chicas, este es el primer artículo que siempre traigo en mi bolsa, en mi celular Lo siguiente que cargo en la bolsa, bueno que traigo en este momento, son moños Porque estos moños son los que traigo utilizando el día de hoy mis niñas Pero se los quisieron quitar y pues obviamente los tuve que poner en mi bolsa Traigo 2 moños Traigo también lo que viene siendo esta bolsita Que esta bolsita es una de las que llegaban en las suscripciones de Itzy Y esta bolsita me gusta muchísimo el estampado que trae en frente de Sirena Y bueno adentro de la bolsita siempre cargo con mi cámara de vlogs Esta cámara la utilizo para los vlogs y también me gusta tomarme fotos como cuando salgo Y ya las paso a mi celular, pero sí, siempre, casi siempre la traigo en mi bolsa Lo siguiente que traigo es este pegamento que es de la marca de Kiss Es pegamento para las pestañas porque chicas, uno nunca sabe cuando puede ir por la vida con una pestaña despegada Y siempre me gusta traer uno en mi bolsa porque así si se me despega una esquinita Siempre corro al baño, me pongo un poquito y listo, se soluciona el problema Otra cosa que siempre cargo en mi bolsa es este aparatito que ustedes se van a preguntar ¿Qué es esto? Parece un lipstick, pero en realidad es un cargador para mi celular Un cargador de esos portátiles, así para cuando ustedes no tengan un cargador o un enchufes cerca de ustedes Este aparatito siempre se saca de apuros, solamente le conectas el cable Y tienes batería por los siglos de los siglos en tu celular Así que les recomiendo que siempre carguen con un cargador para su celular Traigo también una pluma que no sé qué anda haciendo aquí Porque por lo regular cuando necesito una pluma nunca traigo una pluma en la bolsa Y en este momento sí traigo una También siempre cargo porque viene siendo un gel desinfectante Este es de la marca de Batem Body Works Y bueno, ya está dando las últimas, ya se me va a terminar Pero por lo regular siempre cargo uno de estos en mi bolsa Otra cosita que por lo regular también traigo en mi bolsa cuando traigo mi cámara Es este mini tripod Que venía con la cámara, chicas Este no saben cómo me es de útil al momento de andar vloggeando Es más o menos así Lo pueden encontrar creo que también en Amazon Pero yo lo compré en Best Buy Que venía con la cámara Y bueno, lo puedes utilizar de esta manera Y aquí es donde pones la cámara Súper, súper práctico para cuando andas vloggeando No pesa para nada Y la verdad es que me gusta muchísimo Otra cosa que también cargo por lo regular Es este espejo de la marca de Beauty Blender Este creo que ya se los enseñé por ahí en un video de favoritos Este me encanta porque además de que trae lo que es un espejo Trae esta como Beauty Blender aplastada que le digo yo Para retirar el exceso de grasita que te sale después de que estás maquillada Y bueno, casi siempre lo traigo en mi bolsa cuando salgo Y es súper práctico, me gusta mucho Y además es bien útil a la hora de retirar la grasita del maquillaje Otra cosa que siempre traigo también en la bolsa Es mi cartera Aquí pues obviamente guardo lo que viene siendo el dinero Mi licencia, tarjetas y todo eso Que las mujeres traemos en nuestra cartera Obviamente y siempre siempre la traigo en mi bolsa Traigo obviamente donas para el cabello Porque nunca sabes cuando las vas a necesitar Traigo también este anillo que no traeba puesto el día de hoy Pero no sé por qué me lo quité Así que aquí me lo voy a dejar Traigo también esto Que son unos collares que traían las niñas también Aquí me los echaron a mi bolsa Porque siempre sacan todo Y ya que andan a la calle y no quieren nada Así que todo ponen en mi bolsa Y también traigo esta cosa Que es obviamente la agarradera Para si quieres usar la bolsa así como crossbody Le puedes poner su agarradera grande Si no la quieres así andar cargando pequeña Y también traigo dos labiales Que este lo utilicé el otro día Y ahí quedó Y el que traigo el día de hoy es este Que es de la marca de Too Faced Es el Melted Mate Y el tono es Queen Bee Y es este tono rosa palo que traigo el día de hoy Y este también es uno de mis favoritos Que es, ya se los he compartido en varios videos Es este que es de Capundee Y es en el tono Lolita por lo regular Este siempre, siempre anda en mi bolsa Porque es un tono nude, rosado con un poco de color Está muy bonito Este es de mis favoritos Y siempre anda en mi bolsa Creo que ya se están acabando las cosas de mi bolsa Y en esta parte del medio Que viene siendo aquí Está un cierre Y ahí adentro traigo lo que viene siendo Este ticket De la tienda que sigue al supermercado Y trae Dos dólares ahí Y por acá también traigo lo que viene siendo Diez dólares también Y ya por último Lo que traigo Son mis lentes Que no casi siempre andan en mi bolsa Solamente los tomo cuando voy a salir Y en esta ocasión traigo estos Que son unos negros con dorado Que siento que le van con todo Y siempre que salgo Casi la mayoría de veces Tomo estos Y bueno chicas Esto vendría siendo todo lo que está en mi bolsa Como ven está completamente vacía Otra cosita que se me olvidó mencionarles Es que cuando llega ese día del mes Siempre traigo toallas femeninas En mi bolsa Díganmelo ustedes en los comentarios Si les pareció que traigo Demasiadas cosas O que traigo poquitas Y también díganme si ustedes son igual que yo Que siempre cargan Todo en la bolsa Aunque esté así de pequeña Y bueno mis chicas Esto vendría siendo todo Por el video del día de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Recuerden suscribirse Regalarme ese like Y compartir Alguno de mis videos En sus redes sociales Para que me ayuden A que esta familia Siga creciendo Recuerden también Que los links De mis redes sociales Van a estar En la cajita de información Para si gustan Ir a seguirme Para estar más en contacto Con ustedes Yo me despido De todos ustedes Les mando un millón de besos Donde quiera que se encuentren Y ustedes y yo Nos esperemos viendo Si Dios quiere En el siguiente video Bye Mua 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 Gracias.